qué tal amigos buenas este cómo están este blog lo voy a hacer especial para pues aquellas personas que se identifican conmigo acerca de cómo ahorrar a algo de dinero sí o cómo este sacrificar algunas cosas para obtener otras yo y alex tenemos una meta verdad entonces este estamos buscando la manera de ahorrar dinero de una u otra manera y ese dinero que vamos a ahorrar lo vamos a invertir en otras cosas para cumplir nuestros sueños nuestras metas esto depende de sacrificios entonces mi sacrificio mío va a ser como tengo el pelo tengo muy gris y luego sí después que nos dio el kobe este pues no podíamos salir no podíamos hacer actividades regulares a los que estábamos acostumbrados a hacer entonces este pues no el ritmo de los carros es fuerte bueno entonces este haciendo cuentas y haciendo cálculos decidimos sacrificar cosas para beneficiar otras y cumplir nuestras metas entonces yo decidí le dije sabes que yo gasto 50 dólares en mi corte de pelo cada dos semanas al mes serían 100 dólares entonces le digo sabes que voy a cortarme el pelo yo solo ella le dio risa y dijo no estás loco este yo te lo pago vea que digo no es eso no es la no es la la cosa no es la cosa no es así si se trata de sacrificar algo para cumplir las metas que tenemos y los sueños que tenemos entonces este ordené la máquina ordené un una navaja rasuradora también me llegó y les quiero demostrar este pues como viene el paquete como viene la máquina que accesorios traen y así mismo la navaja rasuradora quiero empezar por ahí y quiero decirles que me acompañen en este vídeo muchas gracias y espero les guste bueno mis amigos aquí estamos con los paquetes esta es la máquina y esta es la rasuradora esta esta la compré en amazon me costó alrededor de 50 dólares me parece no recuerdo muy bien pero este les quiero enseñar cómo viene la máquina como pueden ver es de la marca guau y este aquí dice que tiene todos los accesorios como los números para desvanecer el contorno del cabello veamos que trae así es que la vamos a abrir por eso quise hacer este vídeo este blog para que ustedes vean como viene como viene trae su estuche ese es el estuche donde viene vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver como se abre trae aquí un este como un seguro que hay que levantar trae trae garantía las instrucciones todos los accesorios de la máquina este es el número 8 y así trae por graduaciones del 1 al 8 me parece trae diferentes accesorios estas son las tijeras y aquí está la máquina trae también como un tipo de aceitito para limpiarla y lubricarla y un cepillito para limpiarla pues esto es como viene como viene empaquetado el protector la estoy revisando bien porque leí unos comentarios que este te mandaban máquinas usadas y tenías que revisarla en cuanto abrías el paquete para hacerse orarse de que no tenga un rayón o no esté usada la máquina este porque pues tú estás pagando por algo nuevo ¿no? bien pues al parecer viene bien no se ve usada se ven completamente nueva sí pero esta es la máquina para el corte de cabello voy a enseñarles cómo viene la máquina respiradora esta la compré esta la vi en Amazon por 20 dólares y por casualidad me metí a Walmart y ahí la encontré en 15 dólares en Walmart online y la ordené y me llegó también esta se llama Falcon Premium Razors la compré porque tenía buenos reviews esta es para la barba para delinear y afectar la barba y también traen sus navajas las navajas que lleva este la máquina para que puedas afectarte ¿verdad? hay cientos de de rasuradoras pero esta es la que tiene mejores reviews y pues bueno vamos a ver cómo trabaja y también me gustaron los reviews de estas navajas porque las otras navajas decían que estaban muy delgadas y se cortaba uno fácilmente son las las navajas y van aquí pues bueno ya les enseñé cómo viene el paquete y cómo vienen estas dos herramientas ahora lo que sigue es cortarme el pelo bueno mis amigos pues ya les enseñé cómo viene el empaquetado de la máquina ahora el segundo paso es cortarte el pelo vamos a ver cómo nos queda y explícanos en esta travesía de cómo hacer un sacrificio para obtener un beneficio así es que manos a la obra bueno pues como les había este dicho y les había explicado cómo venía la máquina y hasta aquí ya tengo listo aquí el serap en el baño y pues ya nada más estoy listo para empezar el corte de cabello espero me salga bien este aquí los dejo para que ustedes vean y espero les guste este blog este video y espero que los motive a hacerse el corte de pelo chau chau ¡Suscríbete! 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 Ella quiere más de lo que vamos a hacer en París, Baila un poquito más, acércate a mi mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella baila pero no dice nada Su juri lo expresaba con perreito y con dembow Saben que ha sido la estrella Dándole al reggaetón, tontón, ya Y empieza el flow Esta es la nueva era pero baila todo Baila una de Maluma y tengo Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron, y empieza el flow Esta es la nueva era pero baila todo Baila una de Maluma y tengo Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron, ron, ron Ella quiere más de lo que vamos a hacer En París-Saint, la Red Julia Baila un poquito más, acércate a mi mamá Baila un poquito más, acércate a mi mamá Baila un poquito más, acércate a mi mamá Por toda esa belleza y como se mueve Sabes como tú me dejas después del party en ti pensando Cuando tú te sientes sola como una loca a mí me llamas Qué casualidad que pienses en lo mismo que yo estoy pensando Escondernos en la playa jugando a solas de madrugada Ella quiere más de lo que vamos a hacer En París-Saint, la Red Julia Baila un poquito más, acércate a mi mamá ¿Qué vamos a hacer? 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 Ella es una asesina La baby a mí me domina Cuando te toco siento que choco con una mina, mina Ella quiere más de lo que vamos a hacer En París-Saint, la Red Julia Baila un poquito más, acércate a mi mamá ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Una vez más N-I-C-O ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Nunca te lo habías cortado antes? ¿Nunca te lo habías cortado antes? Hice un pequeño delineo de la barba también. Me encanta, amor, te ves chulo. Oh, gracias. Quiero que vean cómo quedó el producto final del corte de cabello por mí, por mí mismo. Y el tiradero también lo limpió él, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque queda un tiradero. ¿No les tomo más fotos del tiradero? No. Para la otra les tomo foto de todo el proceso de cómo para limpiar también aquí el desorden. Pero bueno, finalmente logré el objetivo. Estoy muy contento con los resultados. Miren. 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 Por ser mi primera vez, no está mal. Ya cambié mi look. Me quité cinco años de encima. Ocho. 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 Que ocho. Pero bueno, les quiero nada más contar. ¿Este es alcohol? Sí. Échate. Me voy a poner poquito alcohol por las cortaditas que la máquina hizo o la navaja para cerciorarme de que no vaya a infectar algo o se me vaya a poner algo ahí delicado. Me va a arder, así que prepárense. ¿Te echo atrás? ¿Te arde? Sí. ¿Te arde? La belleza cuesta, la belleza cuesta. ¿Sí te arde? Sí. Es que tienes puros rayones aquí de la máquina por eso. Ajá. Pero te quedó bien ahí. Entonces ya de ahí en adelante me vas a cortarte mi peli. Sí. Le voy a cortar el pelo. Así que prepárense. Este. Cuidado. Este. Pues miren, gracias por ver el video. Ah. Voy a poner poquito gel. Oye, si hasta perfume te pusiste, te va en ya. Sí. Oye, pues la cosa es. Vámonos en la calle, entonces. Está así bien. ¿Pero te vas a dormir? Sí. ¿Pero te vas a dormir? Son como a las medianoche. ¿Qué le haces? Ay, diles cuándo te tardó. Pues la verdad no he hecho cuentas del tiempo, pero el proceso es un poquito tedioso, un poquito largo, pero pues es mi primera vez, tienen que entender. Ya que voy agarrando práctica, esa debe ser otra historia. ¿Qué es tú? ¿Para decir? Pues miren, así quedó el corte de pelo de Alex. Estoy loco. ¿Qué tal se ve? ¿Ya? Paso la prueba. Este, muchas gracias. Espero que les haya gustado este vlog, este video. Este, no se olviden, este, por ahí darle like, suscribirse a nuestro canal. Alex en Alex. Y muchas gracias, de verdad, se lo agradezco de corazón, que sigan pasándola bien y que Dios los bendiga. Abrazos y este, saludos y besos. ¡Suscríbete! 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 Para esta canción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!